TITULARES La deuda de las EPS al sistema de salud de Nariño aumenta en los últimos meses y pone en riesgo extremo el funcionamiento de clínicas y hospitales. El gobernador pone en consideración las diferencias internas del pacto histórico en el departamento de Nariño. El mandatario se reunirá en las próximas horas con el presidente de la república. El hospital de Santa Mónica a cargo de la ESE Pasto Salud detiene nuevos servicios para los usuarios en la capital y el departamento. Las autoridades incautan 80 kilogramos de base de coca pertenecientes al frente Franco Benavides. Nuevos proyectos fueron anunciados por la Secretaría de Infraestructura de Nariño en zonas estratégicas del departamento. Fue elegida la nueva mesa directiva del Consejo de Ipiales. Darío Chalaca estará en la presidencia de la corporación en la próxima vigencia. La Asamblea de Nariño reaccionó ante la polémica contratación que pone en alerta a los entes de control. El sector privado a través de la Cámara de Comercio de Pasto participa del proceso de paz territorial. La Alcaldía de Pasto se compromete en recuperar y habilitar un centro educativo con varios de funcionamiento en la capital. La Dirección de Plazos de Mercado de Pasto implementa nuevas estrategias y políticas públicas que buscan la mejor atención de la ciudadanía. Se comprometen importantes recursos desde la Alcaldía de Pasto para diferentes proyectos en la Comuna 12. La Dirección de la Ciudad de Pasto. La Dirección de la Ciudad de Pasto. Gracias por ver el video.